El i30N marca una nueva era para Hyundai Motor. Para Hyundai Motor porque es el primer modelo de alto rendimiento que... que nace bajo las siglas... que representa el primer modelo de alto rendimiento bajo la línea N. Un potente coche, desde N, un portentón... Nos ofrece ahora una interesante entrevista donde nos cuenta las modalidades del... A ver, ¿lo puedo hacer a mi manera? En esta ocasión viene con un diseño, un lenguaje total nuevo. Hace por fin su debut. En esta ocasión... Debut, hostia, debut. En esta ocasión, volví a decir debut. La cuarta generación del nuevo Audi A8... La cuarta generación del nuevo Audi A8... Por fin llega la cuarta generación de... Tenemos a nuestros amigos de Eurosiniestro... para que nos solucionen todas nuestras dudas legales. Tiene un coche. Tenemos a Eurosiniestro para que solucione todas nuestras dudas. ¡Suscríbete al canal!